Muy bien, ahora vamos a revisar como la parte de la configuración dentro del web service de parte del servidor, entonces ya tenemos listo nuestra cuenta, ya creamos nuestro website ya tenemos algo hosteado en internet o en algo, entonces lo que vamos a hacer ahora es agregar archivos, modificarlos y ver la base de datos, para eso nos vamos a la parte de herramientas, vamos al file manager, subir archivos y también de una vez abrimos el manejador de base de datos, manejador PHPMyAdmin, esta es la base de datos con la que vamos a estar trabajando, yo ya le agrego un poquito de cosas, ya tiene una tabla como pueden ver aquí en esta tabla tenemos prácticamente solamente 4 campos, que es un identificador único, que es auto incremental, tenemos un nombre, un número de control y un teléfono si quieres ver aquí la estructura, para que sepas, son 3 bar chat, o sea que son puras cadenas y el identificador que pusiste point, esto es lo que vamos a estar llenando con nuestro web service y también lo que vamos a estar recibiendo con nuestro web service ahora bien, en esta parte de los archivos, hay que recordar que para esto que estamos haciendo pruebas, tenemos que subirlo donde dice public.html, esto no es lo más seguro del mundo, ya que es muy fácil que cualquier otra persona que sepa más o menos un poquito del mundo del desarrollo web, puede tratar de hacer algunas inyecciones SQL o algunas cosas por el estilo, entonces hay métodos más asequibles y más fiables para la información, en este caso como solamente es algo como de prueba, de testeo, para que aprendas entonces no hay ningún problema, bueno para que puedas, para que tu web service desde tu aplicación se pueda conectar al web service dentro del servidor, necesitas estar en la carpeta de public.html para que pueda acceder de manera remota, fijas aquí ya tengo varios phps, son algunas pruebas que estuve haciendo, los que vamos a ocupar son get y post, si no sabes tanto de php pues te recuerdo rápidamente, get es para obtener archivos, post es para mandarlos, pero se puede usar post para mandar y recibir, primero vamos a checar post, requiere el archivo php conexión que está en su misma carpeta raíz, ahorita lo vamos a revisar, que es el que hace la conexión a base de datos para no tener que repetir el archivo en cada php, va a recibir tres variables, va a estar recibiendo lo que es un nombre mediante post, va a estar recibiendo un nuevo control de teléfono, ok, entonces vamos a arreglar nuestro php, lo primero es saber si están las cadenas llegando vacías, esto para que nos sirve, para no hacer inserciones torpes o inserciones vacías, entonces esto es una manera de comprobar las cosas, si nombre está vacío o número de control está vacío o teléfono está vacío, pues se va a regresar directamente, va a regresar los datos al webservice de la aplicación y va a mandar error 1, ya para acá no va a bajar, en caso de que las tres variables sin importar que contengan no estén vacías, se va a venir a cada sentencia, aquí tenemos la sentencia, que es insertinto, que es nuestra tabla estudiantes y los valores en orden de como está nuestra tabla, que sería id, nombre, número de control y teléfono, bueno, estamos usando php7.4 y en este nuevo php se tienen que mandar los valores que son auticrementales como nulos, anteriormente, hago un paréntesis, se podía mandar las puras comillas, por eso ahí está mi ejemplo con las comillas, o se podía mandar un número directamente y en la base de datos se lo cambiaba, pero con php7.4 necesitas mandarlo como nul, entonces tenemos que mandar nul, que es identificado, voy a mandar el nombre, voy a mandar el número de control, voy a mandar el teléfono, todo en comillas simples, separado por comas, tenemos aquí lo que es la inserción, como tal, es la query, se manda a base de datos mediante esta instrucción que es la que hicimos con la variable sql y si nuestra query se completó satisfactoriamente, le mandamos avisar a nuestra aplicación insertada en base de datos, en caso de que se haya hecho la query, pero no se haya completado, o haya habido algún error en la inserción, vamos a regresarle a nuestra aplicación error insertando, ¿por qué puse estos dos ejemplos de aquí? porque este de aquí arriba que está comentado, si lo pones así te va a dar error, pero es un error curioso, ya que si se va a hacer la query, pero no se va a hacer correctamente, entonces va a mandar error insertando, intentó hacer la inserción, pero no la logro, entonces tenemos esta parte de aquí, la tenemos ya completa con lo mínimo para poder hacer la inserción a base de datos, entonces lo guardamos, cerramos, te muestro el de conexión, el de conexión prácticamente son las variables con las que va a conectar a nuestro web service, dentro de la base de datos y un aviso de se pudo o no se pudo, aquí tenemos cuatro datos, esto es para indicar que es dentro del mismo dominio, dentro de nuestro mismo host, esto es para indicar el nombre de la base de datos, esta es la contraseña de la base de datos, perdón, este es el usuario de la base de datos, que es el identificador de la base de datos más el nombre del usuario, que yo le puse administrador, la contraseña que está manejando y ahora si el nombre de la base de datos, son las cuatro cosas que necesitan para poder hacer la conexión, entonces al momento de abrir la conexión con esta, si regresa un error de conexión, pues es un fallo y si no se regresa un fallo, después se toma como una conexión exitosa.